Como todos lo sabemos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una entidad que apoya a la academia, a la investigación, al estudio y en sí a toda la actividad de los elementos que la componemos, siempre en pro de buscar la excelencia. Es así como les presento Deportes en Corto. Deportes en Corto. Cabe hacer mención que las selecciones que ven acción primeramente son atletismo, béisbol, halterofilia y conforme pasan las fechas se van dando los demás encuentros. Nuestros representantes ya partieron para el Estado de México. Esta universidad reviste altas expectativas para todos los tamaulipecos. Las competencias concluyen el 8 de mayo y por supuesto TV Guate estará presente para traerles los resultados obtenidos por nuestros muchachos. Platicamos con los peloteros que nos representarán en béisbol, quienes son dirigidos por los estrategas con mucho oficio y estas son sus impresiones. Primeramente se hace la selección de la universidad donde se seleccionan los muchachos de todo el Estado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entre ellos está Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Tampico, Reynosa y Ciudad Laredo. El grupo está muy unido y lo que estamos trabajando es que se una más para hacer un buen papel en la universidad porque se están preparando los muchachos y llevamos excelentes peloteros de todo el Estado de la universidad. Otra de las disciplinas que serán duramente defendidas por los jóvenes norteños es el tenis de mesa, donde por supuesto el camino no fue sencillo ni simple para poder estar en la justa mexiquense. Pues la verdad que es algo muy importante, a pesar de que tienes el estrés de tu escuela, porque la verdad la universidad es algo, pues no es fácil, pero aquí vienes a desestresarte un poco, a convivir con muchachos, muchachas, o sea, vienes a hacer nuevas amistades y eso es lo que, y pues es algo muy divertido para mí. Sí, al igual yo invito a todos que vengan aquí o a cualquier otro deporte que a ustedes les guste y les llame la atención, es algo muy bonito que se, pues, yo invito a todos que vengan aquí a ping pong o al deporte que ustedes quieran, y pues ya ven, yo empecé realmente no sabiendo nada, y pues gracias a Dios, ahorita vamos para el nacional. Con esta intervención concluimos Deportes en Corto, los saludo amigos y los espero en la próxima entrega, donde ya saben que TV One tiene toda la información que a ustedes les interesa, hasta entonces.